Tengo memoria de haber deseado, tengo memoria de haber deseado con todo el poder de los sueños llegar a Cali, creer en la vida sin razón, sentir que la muerte no existe, que la felicidad no es un cuento de hadas ni se conquista en otro mundo, que es el premio del que busca con humildad en todos los seres, aun ahí donde la niega la imaginación ardiente, en el tedio del sol y los días sin amor. Mas ese letargo de la carne no es el fin de nada, sino el presagio de nuevos deslumbramientos, la pausa del corazón que se prepara para los goces violentos del despertar. Pues no ser feliz no implica ser desdichado, al contrario, habría que desear a menudo, por sus cualidades poéticas, esos estados del alma en que el corazón se sosiega y la luz se desvanece, y la luz desvanece la realidad con la nostalgia de un adiós. No sé si existen pasiones en el Nirvana, pero hay una del budismo Zen que practico en ciudades brumosas de cielo frío, la pasión de la indiferencia. Nunca en Cali la he sentido, allí todo me justifica, está hecho a la medida de mi alma solar y soñadora, porque Cali no encarna solamente la lujuria, el éxtasis sensual, la molicia de su cielo azul. Por contraste, la naturaleza paga al espíritu sus excesos con ese idioma en que expresa lo irreal, la nube, lo invisible. Todo lo que nos colma nos vacía y a la vez nos llena de nostalgia, como los grandes amores, la ciudad colma y despoja. En el acto de darse, nos saquea, teje redes sutiles de voluptuosidad para atentarnos al deseo. En esta manera de ser no existe cálculo perverso, es el fruto de su fecundidad. No sé, su plenitud abruma. Yo mismo vivo insaciado de su belleza, esa sed poética y a la vez ardorosa, sólo me abandona en el instante de poseerla, cuando la gozo de cuerpo entero, es decir, de cara al sol de sus colinas y de noche entre dos copas y la necesaria oscuridad para uno sentirse feliz y exclamar, Dios mío, te doy gracias por hacer una mujer tan bella. Evoco los parques, el río susurrando, el rojo ebrio de las rosas en los jardines, los cerros esfumados en el azul lila, las primeras estrellas de una melancolía infinita, la herrancia por arrabales sembrados de sombras, puñales y vidrios rotos, la luna alumbrando a saltos del jampa y en sueños de corazones destrozados, imaginaciones eróticas como vejucos, trepadores escalando terrazas y ventanas de luz, los rascacielos tentando mi alma a los abismos estrellados, salto mortal hacia Dios, seno rumoroso de la noche, aire embalsamado de aromas y músicas, serenos y pistoleros y policías testigos, son de que he amado, de que la muerte no es evidencia para no amar ya. ¿Cómo expresar, en fin, esa sensación de sueño real, amargo y dulce cóctel del tiempo, en que lo efímero se mezcla con lo eterno, la vida con la muerte y beber ese cáliz de embriaguez que es el alma de Cali? La virtud de lo concreto es ser indefinible, lo fabuloso, en cambio, es descubrir que una flor es la forma más perfecta de lo divino. ¿Será eso, acaso, lo que quiero decir acerca de lo que amo? Nunca nadie dedicó sus derrotas a la gloria de una ciudad, al amor y la belleza de una mujer. Pues bien, ese es mi homenaje a las dos. Gonzalo Arango.